Bueno, gracias por la paciencia. Buenas tardes a los de Salto. Y entonces les decía que voy a hablar sobre la caracterización de la heterogeneidad florística en los pastizales naturales de Uruguay. Este trabajo, los resultados que les voy a mostrar, formaron parte, o fueron generados en gran parte, una buena proporción de los resultados, en el marco de un proyecto financiado por el FPTA hace unos años, en donde participaron, ya ven acá, varias instituciones, no solamente la Facultad de Ciencias, a quien yo represento, sino también participó la Facultad de Agronomía de la UBA, participó la Facultad de Agronomía de la UDELAR, participó el Plan Agropecuario, el SUL, e INEA. Tenemos una página web que se llama así, pastizalesf100.edu.uy, en donde pueden encontrar todo el material, no solamente lo de este proyecto, sino en general las cosas que hace el grupo, con atraso, por supuesto, porque así es este tema de las páginas. Bueno, entonces, yo les voy a hablar un poco de... Primero vamos a empezar por algunas definiciones, para luego pasar a contarles las unidades florísticas que fueron descriptas en este proyecto, cómo se cartografiaron y algunas aplicaciones prácticas de ese mapeo, digamos, de campo natural que realizamos. Cuando uno habla de heterogeneidad, recién José les hablaba de heterogeneidad en términos de productividad, todos pensamos en algo que varía, en algo que cambia, y este cambio puede ser en el tiempo o puede ser en el espacio. Yo voy a hablar de heterogeneidad en el espacio, pura y exclusivamente. Y para describir esa variabilidad en el espacio, la variabilidad de la vegetación, yo puedo usar diferentes tipos de descriptores, desde algunos muy gruesos, algunos muy groseros, como podría ser el número de estratos que tenga la vegetación. Bueno, si la vegetación está compuesta por un solo estrato al ras del piso, o si tiene un segundo estrato de gramíneas más duras que no son consumidas por el ganado, o puede haber un tercer estrato arbustivo, es una forma de describir esa heterogeneidad. O puedo hablar de la heterogeneidad describiéndola en términos de la composición de las formas de vida. Y cuando hablo de las formas de vida me estoy refiriendo a agrupar a las especies de acuerdo a si son especies leñosas, por ejemplo, arbustos o sufrutices, como podría ser la carqueja, que tiene un leño muy poco desarrollado, o si se trata de hierbas, o si se trata de gramíneas o ciperáceas y juncáceas que agrupamos dentro de una bolsa a la cual le llamamos gramínoides. Otra posibilidad es, en base a esto, de composición de formas de vida, hilar un poco más fino y definir tipos funcionales de plantas. Y entonces podría separar a las gramíneas en gramíneas estivales y gramíneas invernales. Y podría, de pronto, dentro de las hierbas, diferenciar a aquellas hierbas que son fijadoras de nitrógeno, por ejemplo, las leguminosas. Pero la forma más detallada de describir la heterogeneidad es a partir de la composición florística, del reconocimiento de especies. Y este fue el trabajo que se realizó, más allá de que también utilizamos estos otros descriptores de manera complementaria, ¿sí? Pero hicimos en los listados la composición de especies de cada una de las comunidades descritas. Una cosa importante para pensar en la descripción de la heterogeneidad es definir la escala, la escala en el espacio. Y la escala tiene dos componentes fundamentales. Por un lado, la extensión. Y por otro lado, el grano. La extensión sería el área máxima que va a abarcar el estudio. Y esto puede ser una extensión de todo un sistema regional. O puedo agarrar parte de ese sistema y entonces tendría un paisaje. O puedo, dentro del paisaje, agarrar un sitio determinado y entonces estoy hablando de escala local. O puedo ir a un detalle y dentro de la escala local tomar un parche, ¿verdad? Y hacer un zoom en un pequeño parche y hablar de escala microescala o escala de parche. Para cada una de esas extensiones yo voy a tener un grano, o sea, un tamaño de observación o de muestra que va a tener que estar en correspondencia con esa extensión. Así, por ejemplo, si voy a hacer un trabajo a nivel de toda una región, necesitaré que mi mirada, digamos, que la precisión de mi mirada sea lo suficientemente grande, ¿verdad? Como para que pueda yo abarcar toda la extensión con un número de observaciones suficientemente grande para abarcar toda la extensión. Entonces, por ejemplo, podría usar para un trabajo a nivel regional las imágenes satelitales de las cuales recién les hablaba José, en donde cada píxel, cada granito es de 250 por 250 metros. O puedo usar para una escala local o de paisaje cuadritos de 5 por 5 metros, que no sé si se alcanza a ver en la foto, allí marcado por una cuerda. Ahora, si yo estoy trabajando a una microescala de parche, evidentemente que estos tamaños de grano no me sirven ni necesito achicar mucho la observación, sacrificando, obviamente, sacrificando la extensión, el tamaño, el número de observaciones que voy a hacer. Y entonces, por ejemplo, nosotros hemos hecho trabajo a escala de parche, en donde teníamos cada observación era de 40 por 40 centímetros e inclusive subdivididas en cuadraditos de 2,5 por 2,5 centímetros. O sea, el nivel de detalle es máximo, pero pierdo información a escalas grandes. Siempre va a haber entonces un compromiso entre esto de la extensión y el grano. Otro aspecto que vale la pena también tener presente es que los determinantes de la heterogeneidad a estas distintas escalas son distintos, varían. Si yo pienso en la heterogeneidad a escala planetaria, que es lo que me está representando esta figura, esta figura lo que me representa es la precipitación media anual medida en centímetros y en el eje de las I está la temperatura media anual. Entonces, las combinaciones de estos dos parámetros climáticos me van a dar lugar a distintos tipos de formaciones vegetales o biomas. Así entonces tenemos ubicados a los desiertos o a los bosques tropicales a altas temperaturas y altos niveles de precipitación y, por ejemplo, a los pastizales templados en un rango de temperaturas que va entre, no sé, de menos 5 a 20 grados y con rangos de precipitación que van de los 50 centímetros a los 1.000, 1.100. Nosotros andaríamos aquí adentro, ubicados, nuestro país estaría dentro de este tipo de bioma. Entonces, a escala grande, el clima es un factor fundamental que determina las distintas formaciones vegetales que observamos. Ahora, si cambiamos de escala a pequeña escala, la heterogeneidad va a estar determinada por otros factores que no tienen nada que ver con el clima. Entonces, por ejemplo, a esta escala va a ser la heterogeneidad del suelo, la microtopografía y las interacciones entre especies. Interacciones que pueden ser competitivas entre distintas especies de plantas. O también pueden haber interacciones positivas, por supuesto, facilitaciones, ayuda mutua entre plantas. Entonces, esto lo podríamos resumir en este gráfico, en donde tenemos las distintas escalas, desde micrositio, pasando por parche, escala local, regional, hasta continental, y la importancia relativa de distintos factores. Y entonces, podríamos decir, bueno, las interacciones entre las especies juegan un papel fundamental a pequeñas escalas, pero van perdiendo importancia conforme aumentamos la escala espacial. Por el contrario, los factores abióticos, como la posición en el paisaje, la topografía, el clima, ¿verdad? Otros factores, como podría ser la humedad, la salinidad, etcétera, juegan un papel más importante conforme va aumentando el tamaño de la escala. Para escalas muy, muy grandes, también juegan factores históricos, biogeográficos, evolutivos. Y para este, digamos, este nivel intermedio de escalas locales, todos sabemos que factores como el pastoreo u otro tipo de perturbaciones, como el fuego o las inundaciones, también juegan un papel fundamental para determinar la heterogeneidad. El trabajo que nosotros, que les voy a presentar, está enmarcado en lo que serían escalas de paisaje, digamos, por estas, por esta región. Entonces, percibimos el paisaje como una especie de mosaico, de arreglo de diferentes stands. ¿Qué es lo que entendemos por stand? Bueno, un stand va a ser un área relativamente discreta que va a tener una vegetación homogénea, tanto desde el punto de vista florístico como desde el punto de vista estructural. O sea, que se observa de manera homogénea. Así, por ejemplo, aquí reconoceríamos, ahí tendríamos un stand, aquí abajo tendríamos otro stand, otro stand podría ser esa ladera. Entonces, en el paisaje vamos reconociendo diferentes stands. Una vez que en este esquema lo que tenemos es, en este cuadro con cada color, estaría representado un stand distinto dentro de ese paisaje. Entonces, una vez definidos esos stands, bueno, ubicamos nuestro granito, nuestra unidad muestral, nuestra unidad de observación, que va a ser un cuadrito y nosotros usamos este tamaño, empezamos con un tamaño mayor, pero finalmente nos quedamos con cuadritos de 5 por 5 metros que representan el área mínima. O sea, son cuadros que son lo suficientemente grandes como para tener allí adentro una buena representación de la riqueza de especies, ¿sí? No es demasiado grande para que no nos comprometa el número de cuadritos que podemos repetir, ¿verdad? Y que en general se enriquecen con luego recorridas por el stand de un tiempo determinado, que nosotros establecimos, por ejemplo, 10 minutos, con los cuales enriquecíamos y incorporábamos a la lista todas aquellas especies que no habían estado presentes adentro del cuadro, ¿sí? Bueno, aquí creo que lo alcanzan a ver al cuadro delimitado por una cinta blanca. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, identificar conjuntos de especies que van a coincidir en su ocurrencia, o sea, que ocurren de manera simultánea en ambientes semejantes y que esto se repite en el espacio. Esto nos permite definir comunidades. O sea, esos agrupamientos, un elenco de especies que se repite en el espacio sería una comunidad vegetal. El método se llama método fitosociológico y parte entonces de la realización de un censo florístico. Cuando yo hablo de un censo es exactamente, digamos, la idea es la del censo demográfico que nos hacen cuando vienen a nuestras casas a preguntarnos edad, nombre, número de hijos, etc. Lo que nosotros hacemos es con un papelito una lista de todas las especies presentes dentro de ese cuadrado. Si hay una zona convexa o en una zona cóncava, si hay rocosidad y pedregosidad en el suelo, en qué porcentaje están presentes este tipo de elementos, y se marca con un geoposicionador para tener el registro exacto del lugar del censo. A partir de toda esa, digamos, esa información se construye una matriz que es una matriz en donde vamos a tener las especies en las filas y los censos en las columnas y esa matriz es sometida a un conjunto de torturas estadísticas sobre las cuales no me voy a detener. Pero la idea es que voy a hacer un análisis de clasificación buscando agrupar los censos que sean más parecidos en términos de su composición de especies y buscando separarlos de aquellos grupos de censos que difieran en su composición de especies. Así voy a obtener un esquema, un diagrama que se llama de endograma, como este, en donde lo que tenemos acá, no se alcanza a ver, pero acá están los números de todos los censos, y acá está el nivel de disimilitud, o sea, lo contrario a la similaridad florística. O sea, ¿qué tantas especies comparten esos censos? De forma tal que, si nosotros pensamos, fíjense, si vamos siguiendo una línea así que se va bifurcando, estos censos que están aquí se parecen mucho entre sí y son muy distintos de este otro agrupamiento que tenemos aquí. Tanto es así que nosotros acá pintamos con diferentes colores los agrupamientos de censos que determinamos a partir de definir, bueno, con tal porcentaje de similitud, digamos, decidimos que esto es una comunidad, y definimos para el caso de esta región, Sierras del Este, cinco tipos de comunidades distintas, ¿sí? Dentro de los pastizales naturales, cinco comunidades que fueron agrupadas a partir de toda esta metodología que les acabo de mostrar. Esto se hizo para las cuatro regiones geomorfológicas geomorfológicas con mayor porcentaje de campo natural del país. O sea, acá están las regiones geomorfológicas, la cuesta basáltica, la región de la cuenca sedimentaria del noreste, la región de las sierras y la región centro-sur, que coincide, como verán, con este mapa, en donde con verde oscuro tenemos las regiones con mayor porcentaje de campo natural y se va haciendo más clarito el verde conforme va disminuyendo la cantidad de campo natural representado en cada una de esas unidades que son unidades sensables. Obviamente que estos son datos que fueron generados ya hace unos años y la realidad de nuestro país ahora es muy cambiante y seguramente si hiciéramos este mapa con datos actuales no tendríamos este escenario de un porcentaje tan alto de campo natural, sino que, bueno, tenemos algunos mapas que indican una disminución drástica en los últimos años del porcentaje de campo natural. Este trabajo fue publicado en una publicación de una serie de línea que es la número 26, en donde está el trabajo que les presentó un poco el resumen de lo que les presentó José Recién y este que les voy a contar, que les estoy contando yo y otros que fueron resultados de ese proyecto. Propaganda. Yo me voy a referir entonces a dos capítulos en donde lo que les quería mostrar esto para hablar de los autores, en donde algunos están presentes, por suerte, así que si ustedes tienen dudas pueden preguntarles también a los otros compañeros. Les ama Felipe, es el líder de este trabajo que hizo su maestría caracterizando la heterogeneidad florística de la cuesta basáltica y luego continuó con el resto del país. Y la otra parte que es muy importante, que fue la cartografía de esa heterogeneidad descripta, transformarla en un mapa de vegetación de campo natural y este trabajo fue encabezado por Santiago Baeza. Les voy a mostrar muy así rápidamente, deteniéndome un poquito más en esta región, porque me imagino que es más conocida y más interesante para ustedes. Les decía que las sierras del este fue la región geomorfológica del país en donde la heterogeneidad florística fue más alta. Seguramente por lo accidentado del paisaje, porque tenemos una topografía que permite y genera ambientes distintos y por lo tanto los elencos de las especies que van a ir repitiéndose también van a ser distintos. Nosotros definimos estas cuatro comunidades que están aquí y se definen para cada una de las comunidades un conjunto de especies que son las especies indicadoras de cada comunidad. Como ven ustedes, aquí las especies indicadoras de la comunidad S1, bueno, esto es una forma muy arbitraria de ponerlo y capaz que aburrida, allí les pusimos a las comunidades, a las de basalto B1, B2, B3, a las de sierras S1, S2, nos matamos pensando en los nombres. En muchas escuelas europeas lo que usan es el nombre de la especie indicadora con mayor valor como nombre para la comunidad. En este caso, por ejemplo, la S1, el Pitoquetium estipoide, sería la que tiene el mayor valor indicador. Y ven que estas especies que están en negrita para esta comunidad, para el resto de las comunidades tienen valores bajísimos o ni siquiera están marcadas con un valor indicador porque o no están presentes o no tienen para nada valor indicador. Una cosa interesante, importante es no confundir entre especie indicadora y especie dominante. ¿Por qué? Porque las especies dominantes no me ayudan generalmente a distinguir entre cosas distintas. Pensemos, por ejemplo, en el Paspalumnotatum, que está presente en todo el campo natural pastoreado y entonces, bueno, sería una sola comunidad, ¿no? No me ayuda a distinguir la heterogeneidad. Generalmente, las especies indicadoras, lo que no son demasiado abundantes, no son especies dominantes, hay que tener un ojo entrenado, como puede tener aquí Marcelo para poder reconocerlas. Pero sí tienen dos características importantes, tienen una alta constancia y una alta fidelidad a ese tipo de comunidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que no están en cualquier comunidad, pero siempre que aparece la comunidad S1, por ejemplo, va a estar el piptoquetio en estipoides. Y así lo mismo podríamos decir para cada conjunto de indicadoras. Acá tenemos la S2, la S3 y del otro lado tenemos a la S4 y S5, que como ven también difieren en sus aspectos. O sea, desde el punto de vista fisonómico, también esas comunidades son distintas, están ubicadas en distintas posiciones en el paisaje. También desde el punto de vista de los tipos funcionales de plantas que están presentes en cada una de las comunidades, las comunidades difieren. Yo hoy les decía, los grupos funcionales, arbustos, gramíneas estivales, gramíneas invernales, graminoides, hierbas. Y ven que, por ejemplo, yo qué sé, los arbustos pueden tener una presencia importante en la comunidad 5, pero prácticamente ser inexistentes en la comunidad 3. Y la importancia relativa, fíjense que acá las escalas son todas las mismas para que ustedes puedan comparar la altura de cada una de las barras. Va variando, ¿verdad?, la importancia relativa de cada uno de los grupos funcionales que definimos. Entonces, también difieren, no solamente en cuanto a composición florística, sino también en cuanto a composición de tipos funcionales de plantas. En el caso de Sierras del Este realizaron 108 censos y se, una vez que, con una riqueza registrada en 364 especies, y se pudo luego cartografiar, no se pudieron cartografiar las cinco comunidades que fueron descriptas. ¿Por qué? Porque algunas comunidades ocupan áreas muy pequeñas en el paisaje y, por lo tanto, el satélite es muy difícil poder ubicarlas y mapearlas. Entonces, lo que se hizo fue juntar aquellas que fueran más parecidas, que estuvieran más cercas en el esquema que les mostraba del dendograma, y de esa manera se pudieron mapear dos grandes tipos de unidades de vegetación. Los pastizales de Sierra 1, que ocuparon el 39% del área muestreada, y los pastizales de Sierra 2, que ocuparon el 48,5% del área. Y, bueno, aquí tenemos una foto representativa de cada una de estas dos grandes unidades que describimos para el caso de las sierras. Este mismo trabajo, sobre el cual no voy a, entonces, ahora aburrirlos contándoles con tanto detalle, se hizo para las otras tres regiones. Así tenemos, entonces, para la cuesta basáltica, se identificaron tres comunidades y se mapearon dos comunidades, porque la comunidad del Lallado, la delitófita, también está muy poco representada en el espacio y no se pudo mapear. Ven que, en cuanto a riqueza de especies, no hay una diferencia importante con el caso de las sierras. Acá tenemos la región centro-sur del Cristalino, es una región mucho más homogénea, en donde se caracterizaron dos comunidades y se mapearon las dos comunidades. Con una riqueza sensiblemente menor. En el caso de la cuenca sedimentaria del noreste, también se lograron identificar, en realidad se determinaron tres comunidades, pero cuando fuimos a hacer los censos para poder hacer el mapa, encontramos que una de esas comunidades ya había desaparecido por el avance de la forestación. O sea que tenemos una comunidad ya ahí completamente desaparecida, que fue en la región de la cuenca sedimentaria del noreste. Y bueno, en total entonces se lograron cartografiar una extensión que corresponde al 63% del territorio. ¿Quiere decir esto que está el trabajo hecho? ¿Que conocemos entonces y podemos cerrar la carpeta en términos de la heterogeneidad del campo natural? No, no porque esto es dinámico, porque las comunidades que describimos ahí, muchas de ellas probablemente, bueno, se hayan reducido en su extensión muchísimo, pero además porque nos quedan también grandes regiones sin haber censado y que desconocemos cuál es su heterogeneidad. Una cosa que es importante y que también es un debe, digamos, en términos de las cosas que deberíamos de hacer en un futuro, es poder caracterizarlas no solamente desde el punto de vista de la composición de especies, sino también funcionalmente. Esto que les mostraba recién José, se puede hacer para cada una de las comunidades. Nosotros lo hicimos para las comunidades de Basalto y nada más. Y vimos que efectivamente las tres comunidades de Basalto difieren en términos de, no solamente de la productividad primaria neta aérea correspondiente a un promedio anual, sino que también difieren en los momentos de sus máximos y de sus mínimos y que difieren en los rangos relativos. O sea, en cómo varían, cuál es la diferencia entre esos valores máximos y esos mínimos. Entonces, las comunidades no solamente son distintas desde el punto de vista florístico, sino que también son distintas desde el punto de vista de cómo funcionan. Entonces, conocer esta heterogeneidad, ¿para qué nos sirve? Más allá del conocimiento per se, de conocer la diversidad de especies de nuestro país, que por cierto es muy importante, y es muy importante porque la vegetación del campo natural es la vegetación olvidada. Siempre se habla y tenemos un sistema nacional de áreas protegidas que el foco siempre ha sido los bosques y no el campo natural, más allá de que por supuesto está presente y en grandes proporciones en todas las áreas. Tiene aplicaciones prácticas muy importantes a nivel predial. Y yo quería hacer algunos comentarios acerca de esto, de por qué es importante para el manejo a escala predial conocer la heterogeneidad. Nosotros podemos tener imágenes como esta, en donde están mapeadas dos tipos de comunidades, esto está hecho para la región de Sierras del Este, y en donde sabemos que la comunidad S1 está representada en un 48% en este establecimiento, y las otras dos están representadas en un 38%. Esto tiene implicancias porque sabemos que hay distinta composición de especies, o sea que desde el punto de vista del forrajero, la identidad de las especies es distinta en diferentes partes del establecimiento, sabemos que funcionan distinto, y entonces esto va a traer como consecuencia que respondan también distinto al manejo, o sea van a responder distinto al pastoreo, y seguramente también van a responder distinto a eventos climáticos, como por ejemplo la sequía. Entonces, el conocer esta heterogeneidad a nivel de predio puede ser muy importante para no cometer errores, digamos, que pueden ser la subutilización o la sobreutilización del recurso, si desconocemos cómo es la marcha estacional de la productividad, y no ver cambios que pueden estar operando en el estado de condición del pastizal. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hablar de un pastizal degradado, pero ese pastizal degradado va a depender de qué comunidad se trate. Y ese es, digamos, un trabajo en el futuro próximo, que va a ser la descripción de los estados de condición de cada una de las comunidades de campo natural que hemos descripto y de las próximas que describiremos. También a nivel, a escala regional, también es importante conocer la heterogeneidad, y bueno, yo puse aquí algunas de las, de los principales argumentos para esto, de por qué es importante, porque tiene implicancias para la toma de decisiones del ordenamiento territorial, porque es importante para la evaluación de los niveles de riesgo frente a eventos climáticos, y esto está estrechamente vinculado a lo que recién nos comentaba José, si tuviéramos descripto el funcionamiento a nivel de las distintas comunidades, podríamos saber cómo responden a la sequía cada una de esas comunidades, para la elaboración de políticas de conservación y manejo, y para evaluar el potencial productivo del campo natural y desarrollar estrategias de manejo. Bueno, muchas gracias. Gracias.